un disco de piedra caliza con jeroglíficos mayas de alrededor de 1400 años de antigüedad fue descubierto por investigadores del instituto nacional de antropología e historia de méxico en la zona arqueológica de chichén itza en el sureste de méxico es el hallazgo más reciente de un vestigio de la cultura maya en los últimos 100 años fue nombrado la piedra pérez para darle crédito a su descubridor el investigador francisco pérez el círculo de piedra caliza que tienen el borde jeroglíficos mayas y en el centro aparecen dignatarios mayas jugando poc tapo el juego de pelota precolombino puede cambiar la historia del sitio al aportar un nuevo elemento que desconocíamos así lo manifestó el director de la zona arqueológica de chichén itza las inscripciones según dijo el arqueólogo podrían ser los últimos jeroglíficos que fueron escritos sobre la antigua cultura del clásico tardío que va el 650 al 900 después de cristo la escritura clásica maya cesa a partir del 900 después de cristo durante el esplendor de chichén itza así lo aseguró el arqueólogo que lo descubrió además el experto explicó que el disco de piedra que mide unos 30 centímetros de circunferencia podría ampliar o cambiar lo que se conoce de la cultura maya ya que al parecer contiene fechas nombres o acciones que dejaron plasmados los antiguos habitantes de chichén itza si se empezara a armar un libro de cientos de páginas el disco con jeroglíficos que aparece del periodo clásico tardío podría ser un nuevo texto para ampliar el conocimiento de la cultura ancestral el disco se encontró hace unas semanas en la estructura montley nombrada así en honor al arqueólogo estadounidense sylvanus morley que restauró chichén itza después de la primera guerra mundial esa estructura que se ubica exactamente en la zona conocida como casa colorada a unos metros al sur del castillo de chichén itza también guarda en su interior orejeras y glifos sobre piedras que al juntar los reflejaba a cuculcán santo ramírez manifestó que el descubrimiento se hizo gracias a la inversión del programa de mejoramiento de zonas arqueológicas promesa derivado del proyecto tren maya obra prioritaria del presidente andrés manuel lópez obrador desde la creación del instituto nacional de antropología e historia de méxico no se había registrado una inversión tan importante en la arqueología de méxico y hoy está rindiendo frutos el hallazgo del disco con jeroglíficos es un gran ejemplo actualmente el disco de jeroglíficos está en investigación bajo el cuidado de epigrafistas sobre los trabajos del programa promesa que se realizan en esta zona arqueológica considerada la más visitada de méxico dijo que llevan un 75 por ciento de avance en la parte de conservación y mantenimiento sobre todo en estructuras que tenían décadas sin remozar el director del ina diego prieto anunció en la mañanera este y otros objetos de gran valor histórico se han recuperado en la ruta por donde pasará el gran tren maya de méxico tramo cuatro del tren maya básicamente hemos concluido los trabajos de campo en lo que se refiere al salvamento arqueológico prácticamente del tramo uno al cinco ha concluido este trabajo de campo ahora estamos concentrados en los tramos 6 y 7 en este tramo probablemente ustedes observen que hay un poquito menos de hallazgos por lo que se refiere a los materiales y la información arqueológica que hemos recuperado en mucho se debe a que gran parte de el trazo de este tramo cuatro corre en paralelo a una autopista que ya había impactado el área pero lo que refiere al acercamiento a isamal y lo que refiere del tramo desde nuevo scan hasta cancún aeropuerto son variantes que permitieron al instituto a sus arqueólogos que han hecho un trabajo es espléndido recuperar material arqueológico muy valioso son cuatro mil doscientas veintiocho construcciones inmuebles de diferente tipo albarradas caminos plazas zonas de residencia de los antiguos mayas y distintas edificaciones que nos ayudan a entender el poblamiento de las culturas mayas que florecieron en este territorio 570 bienes inmuebles relativamente íntegros 42 mil 617 fragmentos o tiestos de cerámica que han sido recuperados y están siendo analizados 16 enterramientos humanos algunos de ellos con ofrendas conexas y 110 rasgos naturales asociados a la presencia de grupos humanos de manera que ahora el trabajo de los arqueólogos y demás profesionales que están concentrados en este tramo se dirige al programa de mejoramiento de zonas arqueológicas y a los centros de atención a visitantes aquí tenemos dos zonas que se están atendiendo la que sigue si ponemos la lámina que sigue una de ellas es chichén itzá hoy por hoy junto con teotihuacan la zona arqueológica que recibe el mayor número de visitantes al año una zona de enorme importancia patrimonio cultural de la humanidad en ella tenemos un avance ponderado por lo que hace a los trabajos de investigación y conservación de estructuras arqueológicas del 50 por ciento me parece muy interesante destacar los avances en lo que se refiere al área de chichén viejo o de la serie inicial en donde estamos cerca de concluir las tareas arqueológicas en el centro de atención a visitantes tenemos un 12 por ciento de avance en su construcción ya estamos construyendo este centro para concluir en el tiempo establecido que es el curso de lo que resta de este año y el camino de acceso de la estación que ya vieron ustedes en el render al centro de atención a visitantes ya va en un 40 por ciento el museo de sitio por primera vez chichén itzá tendrá un gran museo de sitio está en un 15 por ciento de su construcción la que sigue la otra zona que ya hemos presentado en vídeo y que es de una enorme importancia y belleza desde el punto de vista arquitectónico y artístico es ecbalam cercana a valladolid en esta zona arqueológica en cuanto a lo que refiere a los proyectos de investigación y conservación tanto tanto de bienes muebles como de bienes inmuebles llevamos un promedio de avance ponderado del 50 por ciento y en el centro de atención a visitantes llevamos un 5 por ciento de avance en su construcción por último quisiera destacar tres hallazgos significativos que hemos ubicado en estas tareas correspondientes al tramo 4 del tren maya esta escultura del cautivo enek balam muy importante que se encuentra en el área superior de la acrópolis este marcador de juego de pelota con relieves que hablan precisamente de este ritual tan importante para los pueblos mesoamericanos y que también tiene glifos que estamos en el proceso de su lectura de su desciframiento y una interesante cabeza de septiembre de serpiente que también recuperamos en el área de chichen itza y y y y y y y CC por Antarctica Films Argentina